10 séptimos de 56. Para hallarlo, primero bajamos acá la fracción. D siempre baja como multiplicación y ahora 56. Ahora, siempre que hay multiplicación así, se puede simplificar cualquiera de arriba con el de abajo. Conviene que sea el 56 con el 7 porque además es división exacta. 56 entre 7 es 8, exacto. Ahora ese 8 se multiplica con el que quedó acá arriba. 8 por 10, 80. Respuesta final.